Maupasant afirmó, para que en verdad se sienta horror, se necesita más que la emoción del alma y más que el espectáculo de una muerte espantosa. Se necesita un escalofrío de misterio o una sensación de miedo anormal. Hoy leeremos el cuento de viaje, donde un viajero, para complacer a su amiga, le escribe una carta, tal como ella le había pedido. Y ya damos comienzo. Espero que te guste. De viaje Un cuento de Guy de Maupasant Mi querida amiga, me pidió que le escribiera a menudo para contarle sobre todo cosas que hubiera visto. Así mismo me pidió que hurgara entre mis recuerdos de viajes, para encontrar en ellos esas breves historias, aprendidas de un campesino que conocí, de un posadero, de un desconocido que pasaba, que dejan en la memoria como un rastro indeleble de un lugar. Con un paisaje esbozado en unas pocas líneas y una breve historia narrada en unas pocas frases, créame que puede mostrarse el verdadero carácter de una región. Volverla viva, visible, dramática. Lo intentaré de acuerdo con su deseo. Le mandaré, pues, de vez en cuando, cartas en las que no se hablará de mí ni de usted, sino sólo del horizonte y de los hombres que se mueven en él. Empiezo, pues. La primavera es la época en que, en mi opinión, deberíamos beber y nutrirnos de paisaje. Es la estación de los estremecimientos, igual que el otoño es la estación de la reflexión. En primavera el campo excita la carne, en otoño penetra en el espíritu. Este año he querido respirar la flor de azahar y he partido para el sur, en la época en que todos vuelven de allí. He pasado por Mónaco, ciudad de peregrinos, rival de la Meca y de Jerusalén, sin dejar dinero en los bolsillos ajenos, y he subido a la alta montaña bajo un techo de limoneros, de naranjos y de olivos. ¿Ha pasado alguna noche, amiga mía, en un naranjal florido? El aire que allí se respira con delicadeza es la quinta esencia de los aromas. Esa fragancia intensa y suave, sabrosa como una colosina, parece confundirse con nosotros, nos impregna, nos embriaga, nos hace languidecer, nos provoca un amodorramiento soñoliento y soñador. Se diría un obvio preparado por la mano de las hadas y no por la de los boticarios. Es esta la tierra de los barrancos, la dorsal de las montañas está por doquier quebrada y recortada, y en todos esos repliegues sinuosos crecen verdaderos bosques de limoneros. De trecho en trecho, donde los escarpados valles se detienen en una especie de escalinata, los hombres han construido embalses que retienen el agua de las tormentas. Son grandes hoyos de paredes lisas, sin ningún asidero que se ofrezca a la mano de quien pueda caer allí. Y valló lentamente por uno de estos valles, mirando a través del follaje los frutos brillantes que colgaban todavía de las ramas. La angostura de la garganta hacía más penetrantes los intensos olores de las flores, y el aire allí abajo parecía adensarse. Me sentí cansado y busqué un lugar en que sentarme. Gotas de agua resbalaban por la hierba y, pensando que me hallaba cerca de un manantial, subí un poco más para encontrarlo. En cambio, llegué al borde de uno de esos embalses amplios y profundos. Me senté a la turca, con las piernas cruzadas, y me quedé soñando despierto delante de aquel agujero que parecía lleno de tinta, de tan negra y estancada como estaba el agua. A lo lejos, a través de las ramas, descubría como manchas retazos del Mediterráneo de un brillo cegador. Pero mi mirada volvía siempre al gran pozo oscuro, que no parecía habitado por ningún animal acuático. Tan inmóvil era su superficie. De pronto una voz hizo que me sobresaltara. Un anciano señor que andaba buscando flores, esa es la más rica región de Europa para los herbolarios, me estaba preguntando. —¿Es usted pariente de esos pobres niños? Le mire estupefacto. —¿Qué niño señor? Entonces pareció incómodo y agregó inclinándose. —Discupe usted, al verle tan absorto delante del embalse, he creído que pensaba usted en el drama espantoso que aquí ocurrió. Esta vez fui yo quien quiso saber y le rogué que me contara la historia. Se trata de una historia muy sombría y desgarradora, mi querida amiga, al tiempo que bastante trivial. Un simple suceso de gacetilla. No sé si hay que atribuir mi conmoción al modo dramático en que me fue contada. El escenario de las montañas al encontrarse entre la alegría del sol y de las flores con el agujero negro y mortífero. Pero el hecho es que me quedé con el corazón en un puño y los nervios a flor de piel por ese relato que tal vez a usted no le parezca tan doloroso. Cuando lo lee en su habitación sin tener ante los ojos el paisaje del drama. Fue en la primavera de uno de estos últimos años. Dos niños iban a menudo a jugar al borde de esta alberca mientras su preceptor leía un libro tumbado bajo un árbol. En una cálida tarde un grito vibrante despertó al hombre que dormitaba y el ruido de una caída dentro del agua le hizo ponerse de pie. El más pequeño de los niños de once años daba larizos de pie cerca del depósito de agua que se estremecía, se ondulaba, tragándose al mayor que se había caído mientras corría a lo largo de la cornisa de piedra. Fuera de sí, sin esperar ni pensárselo, el preceptor se zambulló en la cima y no volvió a aparecer porque se había golpeado con la cabeza en el fondo. En el mismo instante, el muchacho, vuelto a flor de agua, agitaba los brazos hacia el hermano. Este se extendió en el suelo, se estiró y enseguida las cuatro manos se asieron. Se apretaron, contraídas, enlazadas. Ambos sintieron la honda alegría de la vida salvada, el escalofrío del peligro pasado. Y el mayor trató de subir pero sin conseguirlo. La pared era recta y su hermano demasiado débil resbalaba poquito a poco hacia el agujero. Permanecieron inmóviles, dominados nuevamente por el espanto, y esperaron. El más pequeño apretaba con todas sus fuerzas las manos del mayor y lloraba nerviosamente mientras repetía «¡No puedo sacarte! ¡No puedo sacarte!» Y de repente se puso a gritar «¡Socorro! ¡Auxilio!» Pero su voz aguda apenas si lograba traspasar la bóveda de follaje de encima de sus cabezas. Así permanecieron largo rato, horas y horas, cara a cara, esos dos chiquillos, con el mismo pensamiento, la misma angustia y el espantoso temor de que uno de los dos, agotado, aflojara la débil presión de sus manos. Y pedían ayuda siempre en vano. Hasta que finalmente el mayor que tembraba de frío le dijo al menor «¡No resisto más! ¡Voy a soltarme! ¡Adiós, hermanito!» El otro, jadeante, repetía «¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Espera!» Cayó la noche, la noche tranquila con sus estrellas reflejadas en el agua. El mayor extenuado dijo «¡Déjame libre una mano! ¡Voy a darte mi reloj!» Se lo habían regalado unos días antes, y desde entonces era su mayor preocupación. Consiguió cogerlo, se lo alargó el pequeño que, sollozando, lo dejó a su lado en la hierba. Era noche cerrada. Los dos pobres criaturas postradas no aguantaban sino a duras penas. El mayor, finalmente sintiéndose perdido, susurró aún «¡Adiós, hermanito! ¡Dales un beso a mamá y a papá!» Y sus dedos paralizados se abrieron. Se zambulló y no volvió a aparecer. El pequeño, tras quedarse solo, empezó a llamarlo como loco. «¡Paúl! ¡Paúl! ¡Paúl!» Pero el otro no volvía. Entonces se fue corriendo por la montaña tropezando con las piedras, trastornado por el dolor más atroz que pueda oprimir el corazón de un niño. Y llegó, que parecía un muerto, al salón donde esperaban sus padres. Y de nuevo se perdió. Al llevarles al oscuro depósito, no encontraba ya el camino. Finalmente reconoció el lugar. «¡Sí! ¡Es allí! ¡Es allí!» Pero fue preciso vaciar aquella alberca. Y el propietario no quería permitirlo, pues necesitaba el agua para sus limoneros. Los dos cuerpos no fueron encontrados hasta el día siguiente. Como puede ver, mi querida amiga, es un simple caso de crónica de sucesos. Pero si hubiera visto usted ese pozo, se habría quedado como yo con el corazón encogido pensando en la agonía de aquel muchacho colgado de las manos de su hermano. En la lucha interminable de esos dos chiquillos acostumbrados sólo a reír y a jugar, y en ese simple detalle, el reloj dado a su hermano. Me decía entre mí que el azar me preserve de recibir nunca semejante reliquia. No conozco nada más espantoso que el recuerdo ligado a un objeto familiar del que no podemos ya desprendernos. Piense que cada vez que toque ese sagrado objeto, el superviviente volverá a ver la horrible escena, el depósito, el muro, el agua calmada, y el rostro descompuesto de su hermano vivo y tan perdido como si estuviera ya muerto. Durante toda su vida, a cada hora, retornará esa visión, despertará de nuevo apenas la punta del dedo roce el bolsillo de su chaleco. Me quedé triste hasta la noche. Dejé subiendo en todo momento la región de los naranjales por la región de los olivos y la de los olivos por la región de los pinos. Luego pasé por un valle pedregoso, llegando a continuación a las ruinas de un antiguo castillo, levantado, se afirma, en el siglo X, por un caudillo sarraceno, hombre prudente, que se hizo bautizar por amor a una muchacha. Por todas partes en torno a mí, montañas y delante el mar, el mar con una mancha casi indistinta, Córcega, o mejor la sombra de Córcega. Pero en las cimas ensangrentadas por el sol poniente, en el vasto cielo y en el vasto mar, en todo aquel horizonte soberbio que había ido a contemplar, no veía más que a dos pobres niños, uno tumbado al borde de un pozo lleno de agua negra, el otro sumergido hasta el cuello, atados por las manos llorando cara a cara, trastornados. Y me parecía oír continuamente una vocecilla agotada que repetía, —¡Adiós, hermanito! ¡Te doy mi reloj! Esta carta le parecerá mi querida amiga muy lúgubre. Otro día trataré de ser más alegre. Fin